Saludamos obviamente a través de la tecnología, la videoconferencia con la ministra de educación María Brown Pérez, a quien saludamos cordialmente, un abrazo virtual a la distancia. ¿Cómo le va señora ministra? Tengo usted muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, aquí empezando un día con un poco de nubes, pero bueno, ahí con energía y fuerza para seguir adelante. Sí, escuchamos que siempre últimamente en estas últimas temporadas la capital de la república sufre de un fuerte frío, viento, ¿no? Bueno, llueve cuando quiere allá en Quito, pero están sufriendo bastante frío. Así es, unos días un poco fríos y lluviosos, pero bueno, así pasa en esta ciudad que el clima también nos sorprende. Es bastante sorprendente y como sorprende, molesta, irrita esta última noticia que escuchamos que ocurrió en la capital de los ecuatorianos, supuestamente, digo yo, supuestamente este presunto acto de violación de parte de un chofer de un bus escolar a un adolescente de 14 años. ¿Cómo va el tema, señora ministra? Bueno, así es, lamentablemente este caso se dio la semana pasada, el día jueves, momento en el cual, pues, la estudiante llegó a la institución educativa y unos 15 minutos después, ya en el momento de consejería estudiantil, en la jornada vespertina, se inició un proceso, un proceso para llamar a los padres de familia y también a la unidad educativa a la policía a través del ECU 911, que forman parte de los protocolos de acción en estos casos. Este hecho, pues, ha estado en proceso de investigación, tanto por parte del Ministerio de Educación como la Fiscalía, que recibió ese mismo 21, la primera noticia al llegar la estudiante a Fragrancia, y una denuncia por parte de la rectora de la institución educativa al día siguiente, el día 22, que fue viernes, que también está registrada en Fiscalía. Y a partir de allí, pues, lo que esperamos y es lo que creo que todos los ecuatorianos queremos es que se haga justicia, que se aceleren los procesos judiciales, no solo en este caso, sino en todos los casos de violencia sexual, de agresiones contra mujeres y niñas, esta violencia basada en género, que es algo que debemos rechazar todos los ecuatorianos y que debemos aprender a desnaturalizar, a denunciar, para que este tipo de agresiones no sucedan. Y también informarnos, informarnos de cómo debemos proceder si es que vemos algún accionar sospechoso y no pasar indiferentes frente a posibles denuncias. Siempre podemos hacer la diferencia y rechazar estos actos para prevenir crímenes como violaciones o femicidios. Y también educar e instruir a nuestros hijos, ¿no?, de no aceptar ninguna bebida, obsequios, regalitos de parte de personas que aparentemente pueden ser conocidas, pero que lamentablemente uno hay que desconfiar de todo el mundo. Esa parte también deberíamos instruirle a nuestros hijos, igual que en la escuela. Entiendo de que la señora rectora ha sido destituida, señora ministra. La señora rectora cumplió con los protocolos establecidos formalmente, sin embargo, se detectaron algunas falencias en el accionar. No podemos hablar de que haya habido una falta al procedimiento, pues el procedimiento, como te acababa de comentar, el procedimiento formal se cumplió, se hizo una llamada a la policía, se hizo una denuncia ante la fiscalía y se cuenta con el informe del Departamento de Consejería Estudiantil. Sin embargo, pudimos detectar en la investigación posterior que no se llevó el seguimiento necesario y exhaustivo con la familia durante el fin de semana. Esto es importante porque posterior a una agresión de este tipo, tanto la estudiante víctima de violencia como la familia requiere de un apoyo psicosocial. Ventajosamente, también estuvieron acompañados por la psicóloga de la fiscalía y esto ha ayudado a que ellos mantengan un apoyo durante el fin de semana. Sin embargo, esto también debía ser corroborado, confirmado por la propia institución educativa. Y también vemos que no se generaron esos espacios de escucha, esos espacios de interacción con los estudiantes y que también estuvieron ahí como víctimas secundarias en el bus. Y así vemos que hubo procesos que pudieron mejorarse. En este sentido, no se ha procedido a un sumario administrativo, pues esto implicaría que hubo una falta grave al protocolo, es decir, que no se cumplió con el protocolo. Sin embargo, hemos considerado que lo pertinente era que la directora dé un paso al costado y por eso se le solicitó el día de ayer la renuncia, cosa que ella entregó y fue aceptada la renuncia el día de ayer. Y hoy mismo tendremos ya la sustitución de la autoridad en la institución. Mientras iniciamos o continuamos, porque ayer y anteayer ya tuvimos procesos de contención socioemocional a los estudiantes, pero hoy día continuamos con la Secretaría de Derechos Humanos en un acompañamiento de círculos restaurativos y otras metodologías psicosociales para la contención socioemocional de los estudiantes de la institución educativa que lógicamente están afectados. Y también vimos, como tú bien mencionas, que debemos trabajar más en la capacitación, en la formación de los propios estudiantes. Como se ha hecho público, este caso se suscita al inicio de un recorrido del bus y el estudiante repetía durante ese recorrido que le habían violado. Y ningún estudiante, por ejemplo, hizo una llamada al ECU 911, al 911, sino ya una vez cuando se llegó a la institución educativa. Mientras más rápido actuemos, mejor podemos también responder como autoridades y también la justicia y la seguridad pueden hacer su trabajo. Por lo tanto, en este caso vemos que debemos trabajar con mayor ahínco y énfasis para que los niños y jóvenes del país conozcan a dónde pueden llamar y como tú mencionabas también, ¿cuáles son los posibles casos de alerta para prevenir que este tipo de hechos ocurran? Sin duda, un datito interesante sería también, por ejemplo, poner un botón de pánico al interior de los buses escolares, una cámara de seguridad. Jorge Escobar tiene más inquietudes. Gracias, Edison. ¿Cómo le va, ministra? Un gusto volver a verla, aunque sea por las pantallas del streaming de Huancabilca. Fíjese, cuando agoniza esta pandemia en los estertores del COVID, al menos en el caso de Ecuador, mire usted lo que pasa en China, en algunos distritos de su capital, Beijing. Hay otros virus, hay otras pandemias, y uno de esos virus es lo que hemos expuesto ahora, ¿no? La amenaza por abuso sexual, también está el bullying, pero tenemos de manera paralela un virus grave que está atacando a toda la sociedad y se llama delincuencia. ¿Cómo están articulando ustedes las acciones en conjunto con la Policía Nacional de manera particular en los planteles a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, esto tiene que ser Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, al menos las principales provincias, para que a la hora de la salida de los planteles, ¿dónde sabemos que son sitios conflictivos? Voy a citar el caso de Guayaquil, suburbios noroeste de Guayaquil, Montesinaí y demás, a fin de que se garantice la integridad de esos chicos que seguramente se van a pie a sus casas por esto de la distritalización o que acompañen al menos los policías a esa madre, a ese padre, que también van a ver a sus hijos, ministra. Así es, Jorge, son elementos que nos preocupan y que tenemos que trabajar de manera permanente para mejorar las condiciones de las instituciones educativas, de sus inmediaciones y la calidad de vida, pues, de la ciudadanía, finalmente. Y como tú dices, en esta pandemia, yo no diría que en la pandemia no estaban presentes estas dificultades o estos desafíos, sino que a lo mejor no los estábamos viendo, no estaban siendo visibilizados. Un elemento que nosotros habíamos expuesto y denunciado en algunas ocasiones es que durante la pandemia la violencia intrafamiliar y las agresiones sexuales de niñas y de niños, pero sobre todo de niñas dentro del ambiente familiar, la violencia intrafamiliar también incrementó, tanto por tratos que tienen que ver con violencia física, hay reportes, pues, de niños que han sido víctimas de este tipo de violencia como una forma de disciplina que no tampoco es aceptable. La violencia física y psicológica contra nuestros niños debe ser totalmente rechazada y también violencia sexual que a veces no es reportada. Así es que lamentamos y es tan triste ver que no solamente en Ecuador, sino generalmente la mayoría de casos de violencia sexual se perpetran dentro del círculo más cercano de las personas y por eso ahora vemos también con preocupación este nuevo caso, pero debemos atender a todos estos casos que pueden haberse suscitado y que no pudimos detectar porque el sistema educativo no estaba funcionando de forma presencial. Cuando los estudiantes llegan a la institución, se activan estos protocolos y salen a la luz, se hacen evidentes, se hacen públicos muchos de estos casos que quisiéramos que no sucedan, pero una vez que han sucedido, también queremos que se reporten para poder atenderlos de manera apropiada, que se pueda además hacer justicia. Y en el tema de seguridad sobre la delincuencia, también hay que continuar en un trabajo articulado con las autoridades de seguridad y trabajar internamente en las instituciones educativas, en esos planes de riesgo que se realizan una vez al año para identificar cuáles son los riesgos a los que está expuesta cada unidad educativa. Las realidades son absolutamente diversas y ahora, por ejemplo, ya en las instituciones de régimen Sierra Amazonía, en donde hemos tenido presencialidad al 100% por algunos meses ya, vemos que la necesidad de articular con la Policía Nacional y estar en contacto con el patrullero más cercano, que siempre es parte de ese protocolo que la institución debe seguir, tener el teléfono de la UPC más cercana, se coordina con ellos para que puedan hacer también monitoreos alrededor de las instituciones educativas, sobre todo en los momentos de entrada y salida, que son los que existe mayor vulnerabilidad. También pedir que la propia ciudadanía apoye en este ejercicio, de reportar cuando identifican que hay elementos no deseados fuera de las instituciones educativas promoviendo actividades ilícitas, como venta de sustancias que no deben ser consumidas por los niños, inclusive a veces drogas, y por lo tanto este tipo de actividades no solamente deben ser puestas en conocimiento de las autoridades de la institución educativa, sino que la ciudadanía misma debe rechazar estos accionarios, reportarlos para que podamos proceder, y activar los mecanismos que cada una de ellas ameritan. En el caso específico de consumo de sustancias ilícitas, se activa también la DINAPEN, que se desplaza al lugar y puede apoyar en este ejercicio de control y monitoreo en las inmediaciones de las instituciones. Ahora, hablemos de protocolos de bioseguridad. Si bien desde el COE Nacional el titular Juan Zapata ha dicho que en las próximas semanas o días se va a definir lo de la mascarilla para que ya no sea obligatoria en espacios abiertos, hay que guardar siempre la prudencia, ministra, y más aún con los menores, con los chicos, tanto en la educación general básica como en el bachillerato. Bueno, ¿cuál es el análisis que han hecho ustedes? Porque a partir del 100% del aforo y una eventual decisión en torno a que en espacios abiertos ya no será obligatoria la mascarilla, hay que también establecer protocolos muy claros, definirlos, porque todos sabemos que un plantel educativo tiene espacios mixtos, más aún a la hora del recreo. ¿Qué es lo que están analizando ustedes en función de eso? Me imagino que con los inspectores, las autoridades del plantel, que vigilen, que eso se cumpla a cabalidad, y que no tengamos, cuidado, ministra, un brote, porque como siempre hemos dicho, con el COVID no hay garantías. Así es, tenemos que seguir siendo absolutamente cautos. Dentro del optimismo que tenemos en este momento, vemos que la positividad viral se sigue manteniendo en o bajo el 5% semana a semana, y eso es una excelente noticia. Precisamente, anteayer tuvimos un webinar en el que el Ministerio de Salud Pública informaba a la ciudadanía la importancia de las dosis de refuerzo y las dosis de vacunación. La primera medida para prevenir que existan nuevos picos de este virus es la vacuna, y no debemos descuidarnos, no debemos confiar en que como ya nos vacunamos de la primera dosis, no tenemos que seguir poniéndonos nuestras dosis de refuerzo. Estamos dándole al virus la oportunidad en ese caso, y por lo tanto, para combatir esto, tenemos que ser absolutamente rigurosos en la vacunación, y eso es un llamado que continuamos haciendo como gobierno nacional a todas las familias, y para los estudiantes también, en el sistema educativo tenemos 4.3 millones de estudiantes. Tenemos ya 3.165.000 con dos dosis, pero hay todavía 522.883 estudiantes que solamente se aplicaron la primera dosis, y algunos, más o menos también 600.000, que no registran haberse colocado ninguna dosis, y por lo tanto, antes del inicio del año electivo, en Guayaquil, a quienes nos están escuchando, no se descuiden, acudan a los centros de salud, vayan a ver dónde está, vayan a pedir que por favor se le aplique la dosis de vacunación a sus hijos, si es que no tienen la primera dosis, la dosis de refuerzo, si es que ya pasó el tiempo requerido, y si ya los niños hace más de cinco meses recibieron la segunda dosis, colocarse la tercera dosis de vacunación. En Guayas, en la provincia de Guayas, tenemos un porcentaje que todavía esperamos incremente en la vacunación, todavía podemos mejorar en el proceso de vacunación, estando por debajo del 70% con dos dosis. Con dos dosis tenemos 678.000 niños y jóvenes aproximadamente, en edad escolar, que ya están vacunados con las dosis completas, pero 160.000 que necesitan recibir su dosis de refuerzo, su primera, digamos, su segunda dosis, y 235.000 que no se han vacunado, casi 236.000 que no se han vacunado. Y hay algunas parroquias que están particularmente bajas, digamos, en el registro de la dosis de vacunación, como Colímez, Palestina, Alfredo Vaquerizo, Balsar, Simón Bolívar, Naranjal, que están por debajo del 60%. Vayan a vacunarse. Estar vacunados es protegerse a sí mismos, pero también proteger a sus seres queridos, a su entorno. Y pese a que los niños, como ustedes han podido ya vivir en esta pandemia, generalmente no se complican, sí pueden contagiar si es que se llegan a contagiar ellos mismos del virus. No se descuiden, vayan a vacunarse. Ministra, si hay porcentajes pendientes en materia de vacunación, nos llamaba mucho la atención lo que dijo hace un momento en la cifra nacional, 500.000 alumnos solo con una dosis, y otros 600.000 con ninguna. Por otro lado, en el caso de la infraestructura, también hay algún porcentaje pendiente de lo que se había planificado en principio. Hablemos de Guayaquil, por ejemplo, porque acá se articuló el trabajo con el Cabildo, ministra. Sí, bueno, primero sobre este tema de la vacunación, debemos decir que el porcentaje nacional es extremadamente alto, y eso es lo que hace que esta normalización de las actividades en aforos completos sea posible, y que el tener aforos al 100% no haya incrementado los índices de contagio. Pero seguimos en la pandemia y por eso yo hago énfasis en la necesidad de seguir en este proceso de vacunación para también tranquilidad de las familias. Más del 96% de los docentes tienen al menos dos dosis, la gran mayoría ya están con tres dosis. El personal administrativo también, 96.04%. Por lo tanto, vemos que existen las condiciones para el regreso a la presencialidad sin inconvenientes, pero no podemos descuidarnos. Sobre el tema de infraestructura, efectivamente, y desde el inicio de esta administración, hemos sido absolutamente transparentes en cuáles son las necesidades que se han suscitado respecto a la infraestructura educativa, y hemos podido informar a la ciudadanía que aproximadamente 650 millones, son los que se van a invertir a lo largo de la administración de este gobierno para poder atender todas las necesidades básicas necesarias para las instituciones, más de 12 mil instituciones fiscales. Estas inversiones iniciaron el año pasado en construcciones de obras nuevas, también finalizaciones de obras que estaban inconclusas, y mantenimientos. Solamente durante este mes estamos realizando mantenimiento a más de 513 instituciones educativas con una inversión de 20 millones de dólares, sumándose a estas otras grandes obras que están en ejecución y que poco a poco se van a ir entregando. Y hay instituciones que sus condiciones son muy graves, que hemos comentado con la ciudadanía, prácticamente debemos intervenir al 100% estas instituciones, muchas de ellas deberemos derrocar y volver a construir, algunas en las cuales ya estamos trabajando, pero son 151 instituciones en régimen costa que no van a tener la presencialidad al 100% de la manera que quisiéramos, sino que vamos a tener estos planes de contingencia que nos permiten el uso parcial de las instalaciones y modalidades híbridas de trabajo para poder intervenir integralmente esta infraestructura que requiere definitivamente de una inversión. Sin embargo, pues continuaremos en estas intervenciones y sumando esfuerzos para que estas se puedan realizar en el periodo más corto de tiempo posible. Este año culminaremos el 2022 con una inversión de un poco más de 150 millones en infraestructura educativa. Es un presupuesto que no se ha invertido en infraestructura en muchos años. Los últimos años del presupuesto del Ministerio de Educación prácticamente se había reducido a cero el presupuesto en mantenimiento, sobre todo durante pandemia. Por lo tanto, esta reactivación en el mantenimiento y obras de la infraestructura educativa ha sido sumamente relevante y continuará y tiene que continuar para que podamos abordar el 100% de las instituciones a nivel nacional. Gracias, ministra. 7 con 58, Edison Cazañas. Algo interesante que sin duda alguna hay que destacar para alegría, felicidad de gran cantidad de maestros. 10 mil maestros van a... El presidente decretó el pago de 200 dólares en el mes de mayo a 10 mil maestros que no recibieron su bono en el tema de la pandemia. Esto es muy importante para la gran familia de los maestros. Señora ministra. Así es, son aproximadamente 32 mil personas que están vinculadas a las familias de estos maestros que son maestros fiscales, que están asignados a instituciones fiscomisionales y que en el año 2020, cuando el gobierno anterior decidió entregar un bono de 200 dólares a los docentes del magisterio, fueron excluidos. Y en un acto de justicia y reparación, pues, se ha cumplido con entregar esta suma que estaba pendiente. Para ello, el presidente suscribió un decreto ejecutivo que reformaba el decreto original en el cual se establecía este incentivo, este bono. Así que en estos días estamos ya pagando estos 200 dólares y nos pone muy contentos poder cumplir. Así también ese día se anunciaron otras buenas noticias. Otra buena noticia es que este año ya está confirmado y tendremos un proceso de ascenso de categoría para maestros. Esto permite a que docentes que cumplen con los requisitos de haber obtenido más de 700 puntos en la evaluación de desempeño, el tiempo de servicio y la formación requerida, puedan ascender en la escala salarial y recibir también una mejor remuneración que corresponda con su perfil actualizado. Esto beneficiará a más de 9 mil docentes y sus familias. Y por otro lado, también estamos ya trabajando en la mesa de diálogo con los gremios de docentes en ese texto del reglamento a la ley que tenemos un mes para entregar el borrador una vez consensuado con los gremios a la presidencia de la república. En estas mesas de trabajo que están siendo muy productivas, hemos mantenido mesas de trabajo desde el inicio de la administración, pero desde el día del maestro se instaló una mesa a nivel de presidencia de la república. Hemos tenido dos sesiones. Esta semana que viene tendremos la tercera sesión ya para revisar un primer texto. Y así seguiremos trabajando de manera articulada con quienes hacen parte de la comunidad educativa en definir cuáles son las políticas públicas e implementar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en los artículos que están vigentes. Mi última inquietud, señora ministra, no sé si usted tenga que ver o su ministerio tenga que ver, pero cada semana acá hay una gran cantidad de maestros jubilados que no reciben todavía justamente sus jubilaciones. Reclaman semana a semana acá en el Instituto Ecuatoriano en Avenida Olmedo. Sí, existe una deuda histórica del gobierno o del Estado con los docentes jubilados. Ellos reciben su jubilación mes a mes, pero tienen derecho a un incentivo adicional a la jubilación que se les entrega. Es un monto aproximado de 32 mil dólares por persona en donde ellos deben o son acreedores o titulares de este incentivo. Hubo algunos años, hace varios años, el gobierno decidió no pagar ningún incentivo y esto acumuló una deuda importante de jubilados que no habían recibido el incentivo jubilar. Cuando llegamos a esta administración, teníamos pagos pendientes de jubilados desde el año 2014 y 2015. Lo que hemos logrado hasta ahora es reducir los pendientes, los pagos pendientes de la enorme mayoría de los jubilados que se habían jubilado antes del 2017. Estamos terminando de pagar este año a todos los jubilados del 2017 y luego continuaremos con los jubilados del 2018. Solamente este mes se han hecho pagos de más de 15 millones de dólares de incentivos jubilares. Seguimos pagando, pero también comprendemos que hay familias y hay personas, docentes jubilados, que todavía no han recibido este incentivo, que están pendientes de aquello. Estamos tratando de informarles constantemente, estamos tratando de que ellos además conozcan cuál es el estado de la aprobación de sus expedientes, que los expedientes tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Trabajo se aprueben y que apenas tengamos el presupuesto podamos despachar e ir pagando esta deuda histórica que nosotros recibimos del Ministerio con una deuda de un poco más de 800 millones de dólares en pagos de incentivos jubilares. Muchas gracias. Gracias a la señora Ministra María Brown de Educación. Un fuerte abrazo. Buenos días. Cuídese, Ministra. Gracias a ustedes también. Que tengan un muy buen día.